Bueno, que estamos en plena actividad, el partido ha crecido de manera sustancial, hoy somos la tercera fuerza política en el Estado, la segunda fuerza que más guanacuatenses gobierna solo después de Acción Nacional, gobernamos municipios muy importantes y esto significa que la gente confía en nosotros y que nosotros asumimos esa responsabilidad con toda seriedad porque queremos seguir siendo una opción para los ciudadanos de Guanajuato y en el concreto del caso de Apaso el Grande, para nosotros es muy importante que llegue algo verdaderamente nuevo, verdaderamente fresco, con ideas innovadoras, con una visión mucho más joven y creo que estamos a la puerta de lograrlo.